Bien, ya estamos de regreso con lo que habíamos anunciado. Atención porque nos pasan muchísimas personas. Estamos con Alexandra Marqués, que es el nutricionista. Y definitivamente el empacho, ¿no? En Navidad uno come, come, come y muchas veces termina... Estamos listos para comer, estamos listos para comer, Cintia. Arna, eres tu tema, ¿no? De frente, vamos. Termina, se viene empachado. ¿Puedo comenzar ya? Alexandra, ¿qué podemos hacer para evitar precisamente cuando ya te sientes... No puedo más, tengo la comida acá porque... No pueden ni respirar. Eso, porque combinamos pan y como lo comentábamos, panetón con mantequilla, no sé si también en casa, pavo, tamalito... Tamalito, zumitas, arroz... El arroz árabe, la ensalada... La puréz, la ensalada, mayonesa, todo. Entonces sí es cierto que muchas personas pueden llegar al empacho y gracias por la invitación. Entonces lo que tenemos que priorizar son alimentos que son de fácil digestión. Uno de ellos son las frutas. Y la principal yo diría que es la papaya. La papaya tiene una enzima que se llama papaina, que cuando ingresa al cuerpo permite que tengamos una mejor digestión. Entonces al empezar el día, si es que yo siento esa molestia, puedo recurrir a la papaya. Si es que yo me siento muy, muy pesado y no quiero comer sólidos, me voy por algo líquido, como un jugo. Entonces ahí puedo tener como que la primera comida del día, una fruta. Estamos hablando las horas después de la cena navideña, ¿no? Cuando nos despertemos. Cuando ya hace dolor, ese malestar, ¿no? Y a veces no tenemos ya ni ganas de desayunar o hasta de almorzar, ¿no? Por todo lo que hemos comido en la cena navideña. O sea, uno se levanta con esa sensación de incluso muchas veces las náuseas y todo. Y lo que recomiendas entonces a primera hora del día, papaya. Sí, papaya sería como una muy buena opción. Obviamente igual considerar si es que hay náuseas, hay vómito, no se recomienda comer nada en ese momento. Reposar hasta sentirnos un poco más aliviados. ¿Y qué más? ¿Qué otra alternativa? Si no tenemos la papaya, tenemos la pere, la granadilla, durazno, que son frutas súper fáciles de digerir. Entonces, esas priorizan. Aquellas que son cítricas, dejarlas para tal vez más tarde u otro día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué las cítricas no en ese momento? Porque no suelen quedar tan bien luego de una digestión pesada. Entonces, esas de acá serían como que las prioridades. Entonces, para que el público pueda retomar y tenerlo claro. Si no tengo papaya, lo que hago es poder comer mi pera. Pera. Pera, granadillo, durazno. Granadillo o un duraznito también. Pero siempre recomendable primero en fruta, ¿cierto? En fruta. Y si no, ya jugo. En jugo, ¿no? Pero también hay personas que tienen mucha molestia y en ese caso nos vamos a unas mazamorras, pero caseras. Como la que has traído. Exacto. ¿Esa de qué es? En brillo, ¿no? Y ahí puede ser más variado porque cuando la fruta está cocinada, toda su textura está más suavecita. Y el cuerpo lo digiere mejor. Entonces, son opciones. A ver, a ver, a ver. ¿Tú quieres probarla? Esta es la de membrillo. De membrillo. ¿Solo membrillo o le has echado algo más? Es de membrillo con canela. Con canela, ¿no? Ah, mira. Qué rico, ¿eh? Buenazo. Se ve riquísimo. Quiere probar ahí el empacho. Muy bien. Luego de esto, ¿qué tenemos, por ejemplo, para el almuerzo? Porque esto es para el desayuno, ¿no? Algo ligero, suave, frutas principalmente. En el almuerzo, ¿qué recomiendas comer luego del empacho? Luego que la persona termina, ¿no? Más pavo. Sí. Lo que quedó de... Sí, tres días de pavo. Claro, el pavo va a quedar para varios días, pero entonces, en esos momentos, cuando hay mucha molestia, vamos por alimentos más líquidos, como una sopa, una cremita de verduras. Es mucho más ligero. Como digo, los líquidos tardan menos en digerirse. Ya. Entonces, son la primera opción. Esta sopa, a base de pollo, zanahoria, un poquito de vainita, zapallo, apio... O el pavito que quedó también le puedes echar. Si es que no está muy condimentado, podría ser. Ah, ya podría ser. Pero si está condimentado, lo dejamos... Ah, si no suavecito nomás. Sí, todo suavecito porque el zumo está resentido. Ah, ok, ok. El arroz árabe, las ensaladas, las dejamos para otro momento. Prohibido. Prohibido en ese día. Claro. Vamos, por ejemplo, por el arroz, por ejemplo, un arroz simple, papa, camote, también puede ser cocido, o incluso en puré, si es que hay mucha molestia. Si hubiera pescado en casa... Pollo. Exacto. Pescado o pollo sería una buena opción, cocido, guisado o con hierbitas aromáticas para que no sea tampoco sin sazón. A la planchita también puede ser. También puede ser, pero de verdad que sea la plancha y no sea con un montón de aceite. ¿Y qué bebida debería acompañar el almuerzo? Puede ser agua, que es lo más recomendable, sino una infusión o un refresco, por ejemplo, una agua de linaza, un emoliente que tiene un poquito de fibra, suaviza y recubre la mucosa del estómago y es mucho más digerible. Ah, también, mira, emoliente, qué bueno. Entonces son opciones. ¿Plátano también? Sí, porque mientras más maduro, más fácil de digerir y también ocasiona más sensación de bienestar. Ah, sí, porque a veces, no sé si te pasa a ti, Lucho, cuando veo el plátano así y uno dice, ay, no, ya no sé. Más que nada cuando está menos maduro, medio verdecito, cuesta más digerir. Entonces eso no se recomienda si es que hay mucha pesadez, pero cuando está un poquito más maduro es mucho más digerible. Imagínate, ¿no? Mis hijas son así. Y Nati también dice, no, ya está mal logrado. No, está mal logrado. Está un poquito más durito. Pero un purecito, un panqueque, ¿no? Se cae bastante. Ah, mira, qué importante. Y esto de aquí, por ejemplo. La vainita. Y la zanahoria. Claro, esto puede ir dentro de la sopa porque se prefiere que sea cocido porque está mucho más suave. Ajá. Y si no, podemos considerar una ensalada cocida, pero bien cocida para que no haya molestias digestivas. Alessandra, danos esas recomendaciones ya para finalizar, para evitar, porque todo lo que hemos dicho es una vez que haya usted se siente con la indigestión. Pero para evitar esta indigestión, ¿qué recomiendas? ¿Con cuánto tiempo de anticipación antes de dormir cenar, la cena navideña? Y además de eso, ¿qué no combinar? Porque a veces realizamos esas combinaciones de terror para el estómago y es lo que termina desatando todo. Sí, primero que nada, comer por lo menos tres horas antes de ir a descansar. Si vamos a comer una cena navideña, no esperar en ayuno. Es decir, no tener mucho hambre para llegar a la cena para comer todo lo que hay, sino respetar las comidas. Para arrasar con todo, ¿no? Exacto. No calma. Si queremos un panetón, un humito, tan bonito que dijeron, lo pueden comer tal vez como un lonchecito, ¿no? Tipo seis, cuatro, para que la cena sea más ligera. Si es que yo quiero de todas maneras hacer la mezcla, se puede, pero en el plato considerar la cuarta parte para que no sea en gran cantidad. Y también, si es posible, en estas mezclas, ¿no? El panetón con mantequilla, se puede, pero tal vez una porción de panetón más pequeña, ¿no? Una porción pequeña de mantequilla. Si yo quiero mi chocolate, de preferencia poca cantidad, no una taza grande. Si se puede. Si se puede. Mira, contamos con la orientación a Alexandra. No, pero qué importante porque muchos dicen, no, ay, no como todo el día para que mi estómago esté vacío. Y revienta. Como todo. Peor, ¿no? Exacto. En su ocasión, la peor ingesta. Muy bien, Alexandra, muchas gracias por estar aquí, por estas recomendaciones y feliz Navidad, por supuesto. Igualmente, feliz Navidad. Bien, vamos ahora con los detalles, Cintia, de la celebración tremenda que se vivió en Argentina a raíz del regreso, precisamente, del cuadro de Lionel Messi a su país con la Copa del Mundo Qatar 2022.